Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos Todo el mundo cantando Levantando las manos Todo el mundo cantando Este ritmo tiene que gozar Come on baby Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, de allá, de aquí, de allá Todo el mundo cantando De aquí, de allá Levantando las manos De aquí, de allá, de aquí, de allá Todo el mundo cantando De aquí, de allá Este ritmo tiene que gozar ¡Suscríbete al canal!